Conozca lo más avanzado de PONS en limpieza facial. Nueva hidroespuma limpiadora con Alfa Nutrium, que ayuda a combatir el envejecimiento. Instantáneamente se transforma en una suave espuma, que limpia profundamente la piel, devolviéndole su luminosidad natural y haciéndola lucir más joven. Nueva hidroespuma limpiadora, recobra la apariencia juvenil de su piel.